Por quinta ocasión, Cuba ocupa un escaño en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas entre los ocho reservados al Grupo de Estados de América Latina y el Caribe. Este deviene reconocimiento a las políticas que el país implementa para proteger la dignidad y el valor de las personas. Al parecer, este resulta objeto de controversia y debate entre algunos órganos internacionales que vetan a la isla caribeña como estado que viola los derechos humanos. Sin embargo, para los cubanos, esos que día a día construyen nuestra sociedad, la realidad imperante es otra. No se divulga lo que realmente ocurre acá en Cuba y todo esto lo hacen con el objetivo de dañar y de perjudicar a la revolución cubana, pero pensamos que eso nunca lo van a lograr porque nuestro pueblo unido siempre va a defender todas las conquistas de esta revolución. Yo creo que aquí en Cuba eso está resuelto porque nuestra constitución, que recientemente fue aprobada en un referéndum nacional y demás, tiene todas las condiciones que puede tener el ser humano para ser respetado, para ser con todos los derechos que tiene un ciudadano. El gobierno no deja a nadie desemparado. Aquí siempre hay una mano que ayuda y siempre hay humanidad. La Declaración Universal de Derechos Humanos resulta un ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, para promover el respeto a las libertades a través de medidas progresivas que favorezcan el desarrollo social. Cuba es uno de los 47 países firmantes de la Declaración de Derechos Humanos que mantiene el compromiso con la construcción de una sociedad más justa con todos y para el bien de todos.